Miren que delicia tenemos por acá para quienes se les antoja ahorita en Guatemala está entrando la temporal Jocote de Corona en otros países no se como le llamaran y con eso vamos a iniciar Hola Ozzy Hola Ozzy, buenas tardes ya vieron nuestros Jocotes no hay bolsitas chiquititas pero miren hay una creencia que el agua Coca, Pepsi, todas las gaciosas son ricas en bolsita, en pajilla y a mi siempre me salían ricas a ver por qué entonces para mi es rico, voy a usar esta bolsota pero la voy a hacer chiquita y mira, es que me mató para mi es rico hacer esto voy a meter unos miren esos Jocotones a Lilian le antojaste Jocotes esperemos que haya podido conseguir lo siento yo sé que donde usted vive tal vez donde usted va ya somos amigas donde tú vives ahí está Lucía por ahí que nos quiere mostrar que está jugando mira mira que me mató mira que hizo muy bien hija ahorita lo vamos a ver mami miren yo le echo limón ay ese limón como cae hasta el agua hasta el agua se hizo boca hasta la boca se hace agua a mi así me gusta comer como lo venden en el mercado si como lo venden en el mercado el Ossi el año pasado me estuvo traiendo mis bolsas de Jocote ya preparadas pero hoy no es pan y de ahí miren a mi me gusta revolverlo así se escuchan rara mi voz es porque cargo dos Jocotes en los cachetes va entonces ya sale creo que le hace falta más limón hasta los dientes rechines ya salen embarrados de limón sal y pepita jocotes de corona mi bolsita de a mi así me gusta no me gusta separado porque siento que agarro mucho vamos a ver ahí va mi mano por ahí a ver si es cierto que es tan rico sale siento por los que los mal no se están bien bien están deliciosos miren cuando uno se toma una gaseosa en bolsita con pajilla también se siente sabroso yo no sé en qué consiste están para chuparse los dedos y cuando uno va y compra sus focotes y los hace así saben que me gusta también comer así la mandarina hacer los gajos de mandarina echarle lo mismo sal pepita y machucarlos entonces de ahí me como me como el bagazo digamos de la mandarina le hago un nudo a mi bolsa le hago un goito y me tomo el jugo con toda la pepita el gomón ay eso es delicioso también mmm rico rico muy bien entonces estamos comiendo pero porque estamos cocinando también mmm vamos a hacer ya nos aburrimos de lo mismo vamos a hacer un filete de pescado anoche fuimos a pescar ese pescado bajaron no ayer cuando vimos en el monte bajamos al lago y lavamos pescado y le sacamos toda la espina y nos quedamos a la altura quiero ver qué quedó nos quedamos para la espina pero no fue en el lago porque en el lago dinosaurios salen ese fue en un río no, no se mira bien tienes que sacarlo y mostrarlo no filete ay ahorita tengo que ocuparme entonces vamos a hacer filete de pescado al vapor algo así los que vienen los de la rosca algo así como ellos hicieron con papel aluminio sobre el que a nosotros es filete no es pescado ni cargar bueno no más adelante vamos a enseñar ese proceso bueno ya estamos picando los tomates ya no tengo mi bolsita de focotes porque se le dio un mateo pero aquí así aprovechamos comer un poco mientras cocinamos la galguería esa es nuestra galguería también hoy tenemos kiwis miren tenemos kiwis que también son sabrosos pero estos todavía les falta un poquito manzanitas la verdad es que miren les voy a contar algo y no es porque uno se la lleve de muy bueno muy fila pero a mis hijos no les gusta tomar fresco de sobrecitos ahí está Mateo que les puede decir vamos a enfocar a Mateo no ya ah Mateo sigue con un cocote en la boca guatemala feliz no es que tiene algo así como unos tímicos y no es muy natural no es saludable y el sabor no me gusta entonces es mejor comer algo natural que algo así preparado entonces a veces preferimos tomar agua que tomar eso eso si cuando no hay fruta ellos prefieren tomar agua pura y de veras entonces procúralos y traernos fruta porque también si tienen hambre vienen agarran un banano se comen una mazana y pues tal vez hay Lilian que nos deje ahí un comentario porque ella nos puso jocotes que friseados si pero yo creo que se refería me imagino yo que es como que jocotes congelados tal vez si porque bueno pero ella donde esta pues la verdad no se Lilian ponnos ahí donde esta donde esta Lilian y que nos cuente que es eso igual saludos a doña Marta Centeno que ayer estaba decía ahí que que bonita era su su Guatemala verdad porque ella ve ahí pues como no esta aquí también entonces yo me imagino que debe ser triste ustedes no vivir en el país donde uno nace pero las circunstancias muchas cosas lo hace a uno emigrar va pero para eso estamos los canales que aquí nos encargamos de mostrarles un poquito de como esta su país entonces pues eso procuramos comer bastante fruta hay fruta miren la bendición es la fruta que uno tiene a la mano pero más cuando uno se paga miren nosotros aquí pagamos en cambio allá los amigos del jabalí ellos tienen la bendición de ir a buscar la fruta ellos no pagan solo se meten a los terrenos entonces yo Dalila roca y dejen de meterse a los terrenos no porque Dalila tiene sus terrenos con sus árboles digo yo entonces la vez pasada cuando empezó lo de la pandemia el OSI fue el último fin de semana normal digamos fue y Dalila nos mandó mangos ay Dios una delicia fuimos tan felices y miren ustedes allá a cuántos quedaron los mangos bajísimos a diez no sé cuántos más pues la verdad como Dalila nos los regaló no sé no compramos no si Dalila nos los regaló pero yo vi en otro video que estaban bien baratos Dalila Claudia también nos mandó una caja preparada saludos Claudia no la miramos en comentarios que pasa Claudia mira Clau no nos no nos comenta Roca si Roca ya saludos Roca él él ya es nuestro amigo nuestro amigo a la distancia Roca porque ya los iba a tener el gusto de verlos porque por ahí dice que de repente cae entonces a mí sí me gustaría y lo voy a decir aquí si los iba que no se regrese sin ir a cangrejear que lo lleven a cangrejear a que a que vaya a experimentar todo eso que esa ha sido su idea cada vez que va pero las últimas veces ha ido con compromisos primero él fue solo pero rápido de ahí fuimos nosotros y con los niños no se puede y después fue con su mamá y nos fuimos al puerto y se fueron a la playa porque la mamá tenía de veras que iba doña Nati iba a ver el video ella no me deja metir tenía ganas de ir al puerto y vaya que fueron vaya que fueron échalos en la misma bolsita o ella no la tiene no y échale más porque ya vieron que ahora cuesta mucho déjalo tres cuesta mucho salir échalo ahí ponga ahí la bolsita y échalo miren ya así es como se heredan las mañas va a don Mateo le gustó ahora échale de eso aquí de eso se llama eso se heredan las que de esa me olvido como decir échale de eso échale de eso sí pepita ya está ancianito no mucho mi hijo eso échale échale eso va y échale sal bastante sal esa ahora ahora cierre la bolsa y mueva los focotes así bueno pues ahí dejamos este primer video se dan cuenta y después Mateo le va a enseñar a sus hijos a mí yo creo que la que me enseñó fue mi hijo pero le encantan los focotes cuando lo compraba en la calle bueno Rosy ya está haciendo así Lilian sabe muy bien nos vamos a seguir hasta conmigo 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 ¡Gracias!